de las noticias en esta emisión en directo. Ya lo decía antes del corte, María Alejandra Martínez es otra de las periodistas de Canal Guatevisión que también está hoy celebrando estos once años, María Alejandra. Gracias, buenas tardes, muy contenta que durante estos once años hemos ejercido un periodismo libre, mientras tanto, iniciamos con la información internacional para este día. Las autoridades australianas dieron a conocer que encontraron dos restos en el océano Índico que posiblemente podrían ser del avión Malasha Airlines que desapareció con doscientas treinta y nueve personas a bordo hace dos semanas. Cuatro aviones militares fueron enviados en búsqueda para determinar si los dos restos flotantes son parte de posibles escombros del avión desaparecido. La búsqueda de los objetos podría ser prolongada y las autoridades australianas declararon que una de las aeronaves no pudo localizar los restos debido a la lluvia. El gobierno de Malasia dijo que la búsqueda continuará en otros lugares a pesar del mal tiempo. El administrador de la división de reacción de emergencias de la autoridad australiana de seguridad marítima declaró que esto podría ser la mejor pista que tengan hasta el momento. Los funcionarios consideran muy probable que los escombros no pertenezcan a las piezas del vuelo y agregaron que podría tomar varios días para confirmar que son parte del avión. En Rusia Moscú empezó a emitir pasaportes rusos para los habitantes de Crimea luego que la península firmara un tratado de adhesión con Rusia el pasado 18 de marzo. La aplicación inició el 18 de marzo para todos los residentes de Crimea que presentaron su solicitud al servicio federal de migración para obtener su pasaporte. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuántas personas solicitaron el pasaporte ruso. Por su parte el gobierno de Crimea anunció que Rusia está preocupada por la creciente catástrofe humanitaria en Ucrania por el número de ancianos y niños que entran a Rusia a diario. El presidente de Rusia Vladimir Putin firmó el martes un tratado con los líderes de Crimea para aceptar a la república de Crimea y a la ciudad de Sebastopol como parte del territorio ruso. Crimea, una república autónoma ucraniana, realizó el domingo un referéndum en el que cerca del 96,6 por ciento de los votantes optaron por unirse a Rusia. El referendo concluyó meses de agitación política desencadenada por la decisión de noviembre del gobierno ucraniano de no firmar un acuerdo sobre una más amplia integración europea. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, llegó a Pekín en el marco de un viaje de una semana a China visto como un intento de mejorar las relaciones entre ambos países. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Obama evitaría temas polémicos como los derechos humanos, pero se espera que defiendan los valores estadounidenses. También esperan que durante el viaje promuevan los lazos culturales y educativos entre ambos países. En Turquía, un tren con pasajeros chocó contra un autobús que transportaba un grupo de obreros. Hasta el momento las autoridades reportan nueve muertos, pero el número podría aumentar, mientras decenas resultaron heridos. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos destituyó al alcalde de Bogotá, dando por terminado problemas políticos y judiciales. Santos declaró que Gustavo Petro, el alcalde de una de las capitales más importantes del país, fue destituido de su cargo por mala gestión. Además de su despido, obtuvo una prohibición de 15 años para ejercer cargos políticos. He recibido comunicación oficial del señor Procurador General de la Nación, en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la constitución y las leyes. El efecto de esta decisión ya afecta en La Habana, Cuba, donde el gobierno y las FARC negocian un acuerdo que ponga fin al conflicto armado. El presidente nombró al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde bogotano interino. Santos dijo en una declaración que las apelaciones y revisiones de la decisión de expulsar a Petro habían sido exhaustivas y que ahora tenía que llevarse a cabo para respetar la constitución. Ha sido injusto, ha sido injusto el fallo que le dieron al alcalde Gustavo Petro. Desde todos los puntos de vista ha sido injusto porque es un ataque frontal contra la democracia. El encarcelado expresidente de Perú, Alberto Fujimori, asistió a una sala de audiencias tras haber sufrido un percance cerebrovascular el viernes pasado. Tras haber sufrido una decaída por salud, Fujimori regresó a la corte, donde su ex ministro de defensa, César Saucedo, declaró ante un panel de jueces sobre la supuesta participación de Fujimori en el uso de los tabloides diarios de prensa para publicar la calumnia contra sus adversarios políticos. Cualquiera de nosotros que se ponga a pensar que ha sido víctima de dos infartos a su salud cerebrales, dichos por un médico, con todos los males que tiene a cuestas, resistir como lo hace él, pasado mañana vuelve a otra audiencia, él no se queja. Él es el que dice, yo le pregunto muchas veces, señor, vamos a continuar con esta audiencia porque por razón de su salud podemos pedir la postergación con justa causa. Y él dice, no, vamos, sigamos adelante, ya me siento bien. Fujimori ha sufrido una serie de dolencias en los últimos años y sus médicos han dicho que sufre de depresión y que un tumor canceroso en la lengua podría volver a aparecer. A pesar de su estado de salud, el presidente peruano Jan Taumala rechaza una solicitud de indulto para el expresidente. Fujimori fue declarado culpable de corrupción y abuso de poder. En otra información, el club de fútbol Barcelona jugará un partido crucial en la liga este fin de semana, cuando se enfrente al equipo del Real Madrid, convirtiéndose en el segundo clásico de la temporada. El Barcelona ocupa el tercer lugar en la liga con 66 puntos, cuatro abajo del Real Madrid y a uno del Atlético. Una victoria los acercaría a los líderes y una derrota les alejaría a siete puntos. Si habrá liga después, no sé, matemáticamente evidentemente que son números. Lo único que ahora mismo tenemos en mente es apretar más la liga, es decir, ganar, apretar al líder y bueno, ver qué es lo que pasa. En su primer partido derrotaron al Real Madrid 2 a 1, por lo que el equipo tendría que estar en control de la pelota el próximo domingo y ganar de nuevo. Es decir, más que nunca tenemos que ser el Barça, más que nunca tenemos que tener el balón, más que nunca tenemos que ser valientes. Si no somos eso, lo pasaremos mal, porque es un campo que te exige el máximo. Con esta información cerramos nuestro bloque informativo, pero más adelante Rusia y Estados Unidos intercambian sanciones. Esto crece la tensión entonces en Rusia y contra Estados Unidos y sobre todo por este tema tan delicado de lo que ocurre en Crimea y con Ucrania. Gracias María Alejandra. Vamos a ir a la pausa comercial. Carlos Roquel, ya tenemos noticias también departamentales. Once años, Carlos, once años de Noticiero Guatevisión. Así es William, así es Alejandra, once años de servirle a los guatemaltecos. Muy bien, regresamos en breve con más noticias. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes a las 8.30 de la noche. Cuando regresemos, salubristas toman área de salud de Guatenango, exigen el pago de sus salarios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.